Hombre, estamos a punto de volar aquí, no manches, mira, mira, a ver si le puedo dar vueltas como la otra vez No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Parilit 97 le mandó una invitación a su fiesta Tenemos una invitación, chicos, tenemos una invitación, ahora sí, vamos a darle Pero, ah, ¿qué es aquí? Vamos a la acción Ahora, hola a todos Ahí está, oh, mira cómo se ve esto, ¿cómo hizo eso? Hombre, estamos a punto de volar aquí, no manches, mira, mira A ver si le puedo dar vueltas como la otra vez No puedo No puedo, no puedo, no puedo Yo creo que, what the fuck Un tren ¿De dónde salió un tren? Ah, caray, se está yendo de reversa Se está yendo de reversa, se está yendo de reversa, que es loco No puedo, no puedo subir Un ratito más Aguas, aguas Ahí viene, 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 viene Uf Uf, en tu casa No manches Vamos, 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 que se puede A ver, a ver, esperen, aquí Uy Uy, ya cayó uno, ya cayó uno No Pero las tengo que agarrar, ¿o cómo? Ah, qué diferente No manches Ahí está Vamos chicos, se es un lejano Ah, me cayó uno encima Levántate, levántate Mira Ya perdimos, ya perdimos Tenemos todo Ah, no, falta mucho Para que acabe Dale, 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 dale Eso, eso, eso Empújalo, empújalo Falta una, falta una Me pegó con la mano Ah, no, no, no Ya perdimos, ya perdimos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Quién soy yo? Vamos, 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 vamos Eso, eso Eso Por acá, izquierda Izquierda No Izquierda, izquierda No, ya voy en el último En el último No No, no alcanzo a saltar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Eso, eso, eso No, ya se acabó ¿Cómo se obtiene el balón aquí? Ah, ya tan rápido ¿Quién sabe? ¿Cómo lo agarran? ¿Dónde quedó? Ah, hasta allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo le hacen para agarrarlo? ¿Dónde está? Corre, 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 corre Es tuyo, no Aquí, aquí Pase, pase, pase ¡Pres mío! No ¿Cómo le hacen para agarrar el balón? Ah, caray No Se estampó mi personaje Ah, pues Ahí está Izquierda Vamos, vamos, vamos Izquierda Uy Se llevó alguien No Se atoró mi personaje Eso Corre, 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 corre Andale Es todo Eso Entramos por aquí Entramos por acá Vamos por acá Ah, eso sí le debió haber dado Qué raro No No Siempre es la misma puerta Siempre es la última Vamos, corre, 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 corre Cuando inicia Ah, ya Por aquí Eso, 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 eso Ah, ¿qué dijiste? Ya cayó Pues no Ah, eso tiene escudo O algo así ¿Qué es eso? Ah No 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 manches Casi, casi No, 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 no ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé cuál es mi vida? Ah A lo mejor es lo azul Eso, 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 eso Correle, correle, correle Como nunca has corrido Eso, eso, eso Alguien, alguien se golpeó un corre 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 no no hay aguas amigo o amiga se lo tostaron son ya ganamos ya ganamos es un tercer lugar de las bombas que caen te invito a un juego que dices a un juego como de que oye es el tipo que le había tocado hace rato izquierda izquierda ándale y está con alguien pero no sé quién no se ve su nombre y todos pegados de saca corre 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 yo si yo hubiera sido el presionaría izquierda derecha y en medio sí o a lo mejor tarda mucho no creen a lo mejor es que a mí no me ha tocado a lo mejor no mira si se puede presionar rápido ay no esa loca que está afa que le pasa a esa a pues Ah, sí, sí Ah, no, no se parece, ¿no? A lo mejor sí A lo mejor no Aguas, 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 gente, aguas Corran, sálvense Ay Ay, no No Eso, eso, no, 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 no Ah, no manches No, presioné mal Esto está horrible No manches, ¿cómo les puede gustar esto? Esto está horrible No manches Yo creo que mejor cambiamos de juego Qué feo Eso Ahora va, ahora va muy rápido Sí, ahora sí, mira Ahora sí de perdida Puedo ver cómo salen corriendo los demás Mira, ya no me caigo en el agua No, porque no manches Estos locos, ¿qué? Yo agarré este y no me lo valieron Uy Vamos Échale, no No manches No se puede No puedo Ya sé No, hombre Solo así se pudo No No Gracias por ver el video.